Un saludo para todos y todas, desde la Administración Municipal, que Urrao siga siendo un campo para todos, desde la Dependencia de Deportes y el del Programa de Deportes de Salud Más de Pués, damos la bienvenida en este año 2022, recargado con mucha actividad física, mucho ejercicio, mucho movimiento. Estamos desde las 5 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde, 8 y media de la noche, 5 de la mañana, 9 de la mañana, sábado, para que ustedes o toda la familia los invitamos a que hagan presencia en la Casa del Deporte. A continuación vamos a hacer una rutina cardiovascular, donde vamos a adaptar un poquitico el cuerpo al entrenamiento y donde vamos a utilizar nuestro mismo peso corporal. Les voy a dar 5 ejercicios básicos que los podemos hacer desde casa, los podemos hacer aquí en el gimnasio o los podemos hacer en un campo que sea apto para hacer actividad física. Entonces, los invito para que hagamos estos 5 ejercicios básicos. En el primer ejercicio se utilizará el propio peso corporal, para citos 30 segundos 4 veces. Estamos trabajando en toda la parte cardiovascular, estamos estirando el cuerpo. El segundo ejercicio se realizará en un escalón para calentar la cadera, para esto se mueven los pies en zigzag. Muy importante, manejar la respiración e hidratación. Miren que estamos tratando peso corporal, no estamos utilizando ninguna máquina. Tercer ejercicio, unir las piernas abajo, un salto lateral corto. Importante, realizar estos ejercicios de acuerdo a su capacidad física. En el cuarto ejercicio, taloneo atrás en cadera. Esto con el fin de calentar un poco más y activar la parte cardiovascular. Quinto ejercicio, levantamiento de rodillas arriba. Para quienes no tienen problemas de rodillas, trabajar en la siguiente postura. Con avanzados, 4 y 30. Para quienes no tienen problemas de rodillas, hacer el ejercicio mediante la elevación. Hemos terminado esta clase básica de calentamiento cardiovascular con el mismo peso corporal. Los invito para que visiten nuestras instalaciones. Que Burrao siga siendo un campo de actividad física para todos, por su salud. Muevas y pues. Muevas.